Dice, yo. Ima inteligente que un cuervo, los gantel saben como yo la pongo. Cuando me ven dicen, capo, tú eres el rey del bajo fondo. La evitan hueso en la cintura, unos zapatos weston. Te cachamos, damos un par de besos y problemas resueltos. Cantería, modo de monta y, modo de monta y, cantería, modo de monta y, modo de monta y, cantería, modo de monta y, modo de monta y, me la sube en la truchita y en esta tica de Kim Bright. Cantería, modo de monta y, modo de monta y, cantería, modo de monta y, modo de monta y, cantería, modo de monta y, modo de monta y, me la paso tragando un hongo con la nota de un bonsai. Dice, yo. Hija, la garata con puño, novato, te dejo en crisis. A ti no te salva ni el seguridad de Messi. 69-0, esta es la era del jaguar. El que quiera problema, nomás me tiene que mencionar. Escala y money machine, papá, Dios me dio la virtud. Si tengo lo que tengo, no es por suerte, voy con actitud. Un reguardo que me regalan que nunca me lo quito. Por eso tengo el calemo más grande que el doctorcito. Lo tenía el abrigo, siempre yo lo tengo puesto. Si te pasa, yo no ronco de una vez te acueto. El pata seca de mi barrio todo el día celebro. Un Dios, soy ala, el Mesías, el Jesús negro. Cantería, modo de monta y, modo de monta y, cantería, modo de monta y, modo de monta y, cantería, modo de monta y, modo de monta y, me la sube en la truchita y en esta tica de Kim Bright. Cantería, modo de monta y, modo de monta y, cantería, modo de monta y, modo de monta y, me la paso tragando hongo con la nota de un bonsai. Dice, yo, un gato a la finco, el único que lo tiene tirando brincos de fuera bueno. Pero que ese flow nunca es distinto, sin rosa, que te pinto y le acabamos donde el pinto. Pasándolo por el cámara de dos, se encarga el Wilfron. Una amenaza, me vuelto en el vecindario, no encontro contrario, se la tengo adentro al adversario. Si salgo conmigo, no creen tu rosario, que tus suplicas no van a evitar que salga en el diario. No, bajo cabezas, cada vez que rapeo, un fucking palabreo, con el cutie somos un europeo, viejo. Que tu tema te transforme el fariseo, pero eso no evitara que el funny se lleve el trofeo. Kim Bright, 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 Kim Bright. Kiko, el de los Alka, legend, estamos ready, punto music, JM. Tu vida para atrás, lo menor es Philly. Hansel Kiss, Johnny Fieta, estamos ready. Yeah.